Hola, hola amigo de YouTube, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta con otro video más. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes siempre, pues dándome su apoyo, sus bendiciones a cada uno. Y vámonos al video de hoy, vamos a estar tocando este tema. Pues resulta que ahora todo lo que pasó entre esta relación solamente fue, por lo visto, todo fue un show. Nunca se separaron, mis queridos suscriptores, vamos a estar hablando, pues nada más y nada menos. Bueno, ya ustedes miraron el título, se trata de Zóculo y Vicenta, así como lo escuchan. Desde un principio, sabía que todo era una novela, pero muchos piensan que solamente estaba hablando por envidiar, porque me gusta estar hablando de los demás, pero en este tema relacionado con Vicenta, todo fue mentira, mis queridos suscriptores. Ahora resulta que Gerson, pues no tiene quien le cocine y piensa o tiene en mente regresar con Doña Vicenta, pues fíjense. Estos dos, pues han estado juntos, nunca pues se han separado. Solamente fue una novela más, saben que los actores se besan, se dejan tocar y todo lo que tenga que ver. Aquí la única que ha quedado como una, pues, este, tontas, vamos a ponerlo de esa manera, porque ella depositó toda la confianza en estar ayudando especialmente a Zóculo. Es esta suscriptora llamada Seño Cristal. Ella, pues, se ha encargado de estar ayudando a Zóculo desde que esta miró que Doña Vicenta lo estaba maltratando de una manera que ella sintió y cogió pena. Pues, dicen que hasta le ha enviado 18,000, que Sal solamente va para el terreno de Zóculo. Pero mientras tanto, el jefe se lo está aguantando. Que barbaridad que todo esto sea una novela montada. Y aquí la que paga todos los platos rotos es la suscriptora. Si es que existe esta suscriptora llamada Seño Cristal, porque dicen las malas lenguas que se trata nada más y nada menos que del dueño del canal, según los rumores, pues, él es que se presta para que crean que es una suscriptora, pues, de ahí, de la vista que él consigue con los videos, pues, ese es el dinero, esa es la recompensa que él, pues, le da a sus fieles actores. Vamos a ponerlo de esa manera porque todo es planeado y muy organizado. Ese elenco, pues, está, este, controlado por este director que sabe sacarle provecho a cada uno de ellos sin ello darse cuenta. Pero aquí lo que está mal es que si existe esta suscriptora, pues, qué pena que le hayan tomado el pelo y que la hayan estado engañando todo este tiempo. Pero hay personas que no abren los ojos, solamente miran los videos y no analizan qué es, si es cierto o no. Y de una vez depositan la confianza al estar yendo a mandarles remesa porque no le estoy impidiendo a nadie que no ayude, pero tengan cuidado a quienes ustedes ayuden, señores microscriptores. Da pena que estén ayudando a personas sinvergüenzas y huevonas que pueden trabajar y mantenerse ellos mismos para que ahorren dinero, para que se compren su mismo terreno, su motora, su carro, su troca, su vacaciones y todo lo que tenga que ver. No solamente pararse enfrente de una cámara a estar pidiendo, como ya lo están haciendo. Y qué lástima que estas personas, pues, de buen corazón, cargan en estas clases de gancho, que es cogiéndole lástima a personas sin ello conocerla y después más tarde, pues, se sorprenden cuando se enteran de lo que está pasando, que luego, luego le mandan a quitar las ayudas que ellos le han enviado cuando descubren que esto, pues, han mentido. Así ha sucedido en otros grupos con otras clases de personas, pero aquí lo que muchos sabemos es que entre Vicenta y Sóculo nunca hubo una rotura todo ese tiempo cuando él se está quedando en el cuarto de Minor, por allá, pues, en la noche, él iba a visitar a Vicenta, pues, solamente iba a grabar. Señores microscriptores, si ustedes van a los videos recientes de Solo Hualca, ahí podrán mirar la ropa de Gerson en los alambre tendida, pues, ella se ve con un machete tratando de limpiar en frente de la casa. Este, ahí se mira el, este poloche que es muy famoso y creo que es uno de los favoritos de Gerson. Es uno color naranja. Vayan y mírenlo, ahí se encuentran más dos pantalones más que son de Gerson, así que estas personas han estado engañando a esta suscriptora y a todo lo que crean esos cuentos. Estas personas nunca se han separado, están juntos y revueltos como el huevo y el tomate. Mi queridos suscriptores, solamente es pura mentira que ellos, pues, le pagan muy bien a los, a los actores que son ellos mismos para ellos mismos, este, hablar y hacer creer que están peleados, que están separados, pero a la misma vez es para engañar al público. Así que, mi queridos suscriptores, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios qué tú opinas. ¿Sería cierto que nunca se separaron? ¿Que todo fue una novela? Porque, en mi opinión, todo fue un show muy montado, una vil mentira. Así que, yo lo miro en el próximo video. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Adiós.